Hola a todos, buenas tardes. Primero querría presentarme, soy el doctor Gil Rodas, médico especialista en ejercicio físico y deporte y responsable de la unidad de Medicinal Deporte Conjunta Hospital Clínico y Hospital San Juan de Dios. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta charla, espero que sea muy dinámica. Mi nombre es Eva Ferrer, soy médico especialista en Medicinal Deporte y también formo parte de la unidad conjunta de Hospital Clínico San Juan de Dios. Empezaremos este directo para resolver vuestras dudas y preguntas respecto al ejercicio físico, que realmente está todo muy relacionado con nuestro estado de salud, tanto la falta como el exceso, eso es importante recalcarlo, tanto una cosa como la otra deben estar controladas y deben estar supervisadas. Así que abordaremos este tema y algunos más y empezamos resolviendo preguntas. Doctor Rodas, cuando quieras. Gracias Eva. A ver, las primeras preguntas han sido sobre todo porque hay un poco de confusión entre lo que es hacer actividad física y hacer ejercicio físico y hacer deporte. Quizá, y esto lo podéis encontrar muy bien escrito en el portal Clínic, en el apartado de Medicinal Deporte, y veréis que actividad física es cualquier movimiento corporal que realizamos en nuestro, por ejemplo, el día a día. Cuando yo lavo unos platos o hago la cama, estoy haciendo una actividad física, muevo mis músculos, lo que implica que mi corazón, mis pulmones, mis músculos se activen. Cuando esta actividad física yo la intento de alguna forma programar, estructurar, eso sería ejercicio físico. Y cuando este ejercicio físico yo ya lo realizo para intentar llegar a competir, entonces le hablamos de deporte. ¿Vale? Mira, la primera pregunta, dice Ari, dice, ¿caminar 12 kilómetros es un buen ejercicio físico? Pues claro que sí. Neus me dice, ¿caminar para ir a los sitios como comprar o ir al trabajo, ¿se puede considerar un ejercicio físico o solamente sería una actividad física? Bueno, ir al trabajo caminando es una actividad física que incluso puede ser moderada e incluso vigorosa, si la hago es realmente a un ritmo fuerte. Para que se considere ejercicio físico sería que tú te propones hacer una actividad física como es ir cada día al trabajo, de alguna forma cronometrada, media hora cada día yo hago este tipo de actividad física vigorosa que es ir caminando al trabajo. Esto podríamos considerar un ejercicio físico. ¿Vale? Luisa nos dice, ¿a partir de cuántos pasos se considera hacer un ejercicio físico? ¿Es verdad lo de los 10.000 pasos? Pues mira, Luisa, creo que te he contestado un poquito antes, ¿no? Es decir, nosotros para hacer una actividad física, pues sería, los pasos no importan, no hay un límite de pasos. Sin embargo, si tú realmente dices, mira, me han aconsejado porque he ido al médico, etc., me han dicho que yo tendría que hacer una actividad física o ejercicio físico regular, por ejemplo, tres veces a la semana, tú puedes decir, voy a intentar hacer 8, 10.000, 12.000 pasos y tú estarías haciendo un ejercicio físico que sería súper beneficioso para tu salud. Manu, Manuel, dice, no voy al gimnasio, pero me suelo mover por la ciudad en bicicleta. Dice, ¿es suficiente ejercicio físico para una persona de 30 años? Y luego me dice, ¿cuánto deporte se recomienda hacer la semana más o menos? Esto, que también lo podéis encontrar muy bien explicado en el portal del Clini, veréis que existen unas recomendaciones, unas recomendaciones que actualmente han cambiado en los últimos años y es que para realmente encontrar cambios desde el punto de vista de salud, debemos hacer realmente una actividad física o un ejercicio físico de cierta vigorosidad y como mínimo tres veces a la semana, ¿no? Se habla de hacer como mínimo 150 minutos a la semana de este ejercicio de una cierta intensidad, que podría ser por andar, bicicleta, correr, pero también, evidentemente, y hoy es una de las cosas que se ha añadido, es hacer algo de tipo con trabajo de fuerza, porque se ha visto que también es muy interesante, por ejemplo, para ganar tonificación muscular. Y eso es lo que se añade un poquito en las nuevas recomendaciones. 150 minutos sería perfecto durante la semana, que serían tres veces, y luego igual al fin de semana, pues aprovechar para ir a la montaña, para hacer algún tipo, o ir al gimnasio, ¿por qué no?, hacer un poquito de gimnasio. Estela me hace una pregunta que ha traído bastante discusión y él dice, ¿yoga se puede considerar un ejercicio físico o un deporte? Justamente, pues, es una de las... es curioso porque el yoga durante mucho tiempo hay gente interesada en que sea incluso deporte olímpico. El yoga es un ejercicio físico, mental y probablemente espiritual, que se utiliza en el mundo del deporte y sobre el mundo del deporte como un sistema de entrenamiento complementario al entrenar, porque realmente puedes encontrar beneficios de hacer una práctica de yoga para complementar, repito, tu entrenamiento. Pero no es propiamente un deporte. María Dolores pregunta, ¿cómo saber en cada caso qué frecuencia cardíaca e intensidad física es más saludable? Claro, esto ya sería... y así engancharíamos con el próximo bloque de preguntas, que es decir, cuando yo hago ejercicio físico, incremento mi frecuencia cardíaca, mi pulso. A partir de aquí, valdría la pena es, en función de la actividad física que haga, en función de la edad, en función de muchos factores, si tomo medicación o no, la frecuencia cardíaca se modula y se desarrolla de una forma diferente. Y lo que vale la pena es, según tus objetivos y lo que quieras, saber realmente si esta frecuencia cardíaca, que puede ser un buen parámetro para valorar si te estás adaptando bien, si estás bien o no, valdría la pena ir a hacer un buen control, un buen checking, hacer igual una prueba de esfuerzo, valorar cómo respondes tú a diferentes cargas físicas, tu corazón. Y eso sería, y por eso te paso la palabra a Eva, para que tú contestaras preguntas que van relacionadas con este tema. Gracias Gil. El siguiente bloque nos habla de cómo empezar a hacer ejercicio. En este caso Olga nos dice, ¿cómo volver a hacer ejercicio después de estar mucho tiempo parada? Primero habría que saber por qué has estado parada, qué te ha llevado a estar parada. Si has ido, tú hacías actividad física y te has quedado embarazada, por ejemplo, pues a la hora de volver tenemos que saber exactamente o si has tenido una lesión o una enfermedad, o simplemente porque te ha aburrido lo que estabas haciendo. Por tanto, sabiendo por qué, normalmente en general hablamos de que la entrada o la reentrada debe ser progresiva. ¿Progresiva en qué sentido? Dependiendo de lo que hacías o dependiendo de lo que quieras hacer. Para esa reentrada es importante saber en qué estado de salud estás actualmente, porque nos encontramos muchas veces pacientes que te dicen, no, es que yo cuando tenía 20 años jugaba mucho al tenis y ahora tengo 40 y me gustaría hacer lo mismo. Sí, pero han pasado 20 años y con esos 20 años tu estado de salud quizá ha mejorado o quizá ha empeorado o quizá está igual, pero debemos de saber desde qué punto partimos. Por tanto, es importante conocer cómo estoy y de qué manera hacer la progresión. ¿Cómo conocerme cómo estoy? Pues aquí también ajustamos con la siguiente pregunta que Joan nos hace. Tengo obesidad y quiero empezar a hacer ejercicio. ¿Cuál es el mejor para mí? Si tenemos que saber de dónde partimos, por ejemplo, la obesidad es una patología de todos conocida, pero que a veces, a veces llevan otras patologías concomitantes o problemas de salud que pueden hacer que las recomendaciones generales se adapten o no mejor a tus necesidades. Si vamos a la obesidad en sí, es importante conocer en qué situación me encuentro, si hay alguna patología que lo acompaña o no y cuál es el primer objetivo que yo busco. Porque no estamos hablando de una obesidad que solo es un tema de perder peso. Probablemente tendremos que añadir otros hábitos. Por tanto, está claro que para la obesidad la actividad física de origen o de naturaleza aeróbica me va a ayudar mucho, pero que ahí yo tengo que añadir otras cosas. Por tanto, lo primero, Joan, caminar, lo primero. Pero siempre pasando por una consulta de un especialista que me puede hacer una serie de pruebas para decirme cómo estoy. No solo una analítica sanguínea, sino, por ejemplo, una prueba de esfuerzo. Que eso sería ideal para hacerlo. Te interrumpo, Eva, porque justamente ayer tuvimos un paciente que era una persona que venía a la consulta para decirle oye, es que yo realmente quiero cuidarme, soy obeso, pero además era hipertenso. Como tú decías, que se asocian a veces estas enfermedades. Claro, por una parte, como soy obeso, me han dicho que lo ideal sería empezar a hacer bicicleta. Claro, pero cuando eres hipertenso es mucho mejor caminar y correr que hacer bicicleta. Y entonces este consejo es importantísimo porque igual estás haciendo algo que te puede ir bien para empezar la obesidad, pero para tu hipertensión, el estar en esta posición con esta tensión de brazos, lo que hace es subir más la presión arterial y seguir contraproduciendo tu hipertensión. Con lo cual, personalizar en función de lo que realmente necesitemos. De ahí la importancia de que consultes y preguntes por cada caso en concreto. Porque es lo que decíamos al principio, el estándar está muy bien para todos, está correcto, porque tampoco te van a pedir grandes esfuerzos, pero sí que es cierto que cuanto más puedas personalizar, mejor. Y eso también nos liga con la siguiente pregunta que nos hace Nuria, que dice, he empezado muchas veces a hacer ejercicio, pero no duro más de un mes. ¿Qué recomendáis para acostumbrarse y que sea una rutina? Lo mismo que estamos hablando, personalizar. Nosotros nos encontramos que la actividad física, el deporte, lo que es moverse en general, tiene un componente social muy importante y va asociado muchas veces a acompaño a X persona, mi vecina, mi amigo, mi pareja, al gimnasio, a correr o a ir en bicicleta. Por tanto, ese componente social hace que muchas veces te arrastre esa persona. Igual a ti no te gusta salir con bicicleta o no te gusta ir a nadar, pero como que te arrastran y te sirve para, hago eso. Y eso acaba siendo que me desmotiva porque no me gusta. Por tanto, volvemos a la parte de personalizar y aquí los especialistas podemos ayudar en el sentido de qué es lo que es más adecuado para ti y buscar esa motivación. Y ahí poner todo el abanico de actividades, de ejercicio, de deporte que podemos encontrar e ir a buscar cuál es la más recomendable para ti. Por tanto, Nuria, primero busca lo que te atraiga, lo que te motive y luego ponte objetivos a corto plazo. Eso es importantísimo. Si tú, uno de los objetivos en general y más que ahora ya viene en Navidad y principio de año es voy a apuntarme al gimnasio para perder peso, que si lo buscas en la lista es uno de los primeros, perder peso es muy genérico, tengo que acotar. Y vamos a hacer pequeños pasitos, pequeños goals, pequeñas metas para que no te resulte aburrido y que puedas ir consiguiendo ese objetivo y evidentemente eso motivacional. ¿Cómo trasladamos esos hábitos? nos pregunta Selma. Pues evidentemente es primero que ese hábito lo empecemos a hacer, si puede ser desde bien pequeñitos. Y ahí entra la familia. La importancia de la familia. Si una familia es una familia activa en general, toda la familia se mueve, desde los más pequeños hasta los más mayores, empezarán a coger esos hábitos. Por tanto, debemos hacer que las familias sean activas para que uno crezca y sea activo. Si tú ya eres adulto, entonces hay que buscar motivaciones y actividades que te sean atrayentes, que te atraigan. Y aquí pasamos al siguiente bloque, Gil. Es interesante porque realmente, pues que las personas hayan preguntado sobre si el ejercicio físico puede ser beneficioso para la salud mental, me ha sorprendido porque hay muchas preguntas en este ámbito. Lo que os puedo decir es que sí, y cada vez hay más evidencia científica en este ámbito, de que el ejercicio físico mejora la salud mental, mejora la autoestima de las personas, mejora el desempeño de todas las funciones cognitivas y la inteligencia, mejora el tema de la memoria, mejora el tema del aprendizaje. Claro, esto realmente es algo que quizá no había suficiente evidencia científica, hoy hay evidencia científica. Tenemos una pregunta de Marta que dice, ¿cómo ser, si puede ser el ejercicio físico, mejorar o puede ser útil para personas con trastornos bipolares? Y eso es algo también que estamos en dos proyectos muy interesantes, trabajando con pacientes con enfermedades mentales importantes, y estamos viendo realmente cómo mediante diferentes tipos de programas de ejercicio físico mejoran estos pacientes. Estos pacientes además tienen mucha conformabilidad con diferentes cosas, trastornos cardiovasculares, otro tipo de problemas, que el hacer un ejercicio físico de una forma regular parece que mejoraría en estas patologías asociadas más ese aspecto de aprendizaje tan importante. Probablemente necesitamos un poquito más de evidencia científica, pero sí. Y en enfermedades muy típicas, ya no el tema del bipolar, como por ejemplo temas de depresión, y aquí sabemos, pues bueno, esto es realmente, diríamos, un gran pilar en el tratamiento de estos pacientes con trastornos depresivos, a los cuales, por lo tanto, siempre estas personas aconsejamos el realizar ejercicio físico. Luego dice Alba, quiero ir más al gimnasio, pero me resulta muy aburrido y estar en las máquinas. Eva, ¿tú la contestas estas? Sí, evidentemente es un poco ligado a lo mismo que estábamos hablando antes. Es decir, el aburrimiento lo tenemos que intentar buscar opciones para que no exista ese aburrimiento. Por ejemplo, si yo estoy en un gimnasio y tengo un abanico de posibilidades, ir buscando dentro del gimnasio qué es lo que me ofrece en cuanto a actividades. Hay quien, por ejemplo, le gusta hacer las cosas solo, pues entonces iré a hacer bicicleta, iré a la cinta, hay quien le gusta hacer cosas grupales. Pues vamos a buscar aquellas clases, por ejemplo, pues no sé si en el gimnasio de Alba hay clases de spinning o hay clases de body pump, pues evidentemente, según lo que hayamos visto, que son sus necesidades, podemos ofrecer distintas variaciones dentro de lo que sería la actividad física o el ejercicio que está buscando. Y Georgina, hablando también del gimnasio, dice que no tiene tiempo para ir al gimnasio en este caso, pero que puede hacer ejercicio en casa y tiene miedo de lesionarse, quizá porque no tiene esa supervisión, esa tranquilidad. Bueno, lo primero es ¿te conoces? ¿Sabes qué necesitas? ¿Sabes en qué momento estás? Bien. Si es así, entonces vamos a buscar las opciones. Lesionarte, ¿de qué estamos...? O sea, ¿qué lesión puedes tener? ¿Qué lesión tan grave te puede ocurrir? Ese miedo que puede tener esa persona a lesionarse, quizá se podría desaparecer o reducir si vas a consultar primero y alguien te da unas pautas de cómo poder hacer lo que ella tenga en mente hacer en casa. Por tanto, es bueno hacer ejercicio en casa. Sabemos que con la pandemia ha sido un boom, incluso que se podían cosas por internet y no había. Y la pandemia nos ha traído dos cosas buenas también. Una es que la gente se ha activado mucho en casa y luego ha seguido haciendo actividad y luego que ese mismo hábito ya lo han mantenido. También es verdad que se ha hecho sin consultar y en ocasiones quizá ese miedo que Georgina nos comentaba se ha agravado un poquitín. Claro, Chema nos pregunta ¿y hay un límite en hacer ejercicio físico que sea un nivel hasta cuándo es saludable y hasta cuándo el ejercicio físico no es saludable? Claro, Chema, esto es una pregunta y de un gran debate y eso a veces se transforma en si el deporte de alto nivel es sano o no es sano. Yo lo que... Un mensaje. Estudios científicos demuestran que los deportistas olímpicos viven más años que los que no son olímpicos. Eso con lo cual el deporte es bueno lo que pasa es que hay que adecuarlo a cada uno. Por eso la doctora Eva Ferrello os aconsejamos hacer ejercicio físico y hacer deporte siempre bajo la supervisión de un profesional que te ayudará a valorar qué factores de riesgo puedes tú tener si haces alguna cosa incorrecta para que este ejercicio físico realmente sea positivo para tu salud físico y mental y que este ejercicio físico esté tan bien controlado que minimicemos al máximo posible el riesgo de sufrir lesiones o el riesgo de sufrir patología propia por haber hecho un ejercicio físico. Yo creo que podríamos cerrar si te parece bien con una pregunta que hace Sergi que dice trabajo 8 horas sentado yo creo que la mayoría de personas en este mundo trabajan 8 horas o más sentado y nos dice y siento que se me agarrotan las piernas y me duele la espalda al acabar la jornada. ¿Alguna recomendación? Lo primero es se aconseja que cada X tiempo media hora más o menos te levantes y andes un poquitín en aquellas oficinas que existen escaleras sube y baja escaleras en aquellas oficinas que puedes hacer reuniones de pie hay empresas que promocionan las reuniones de pie por dos razones una porque estás un poquito más activo y dos porque no se alargan tanto porque cuando te sientas y te apoltronas se alargan las reuniones y si las haces de pie la gente al final está más incómodo y te mueves evidentemente existen por ejemplo estiramientos que puedo hacer si entiendo que es esta ocho horas sentado puede ser que esté trabajando con el ordenador por ejemplo ejercicios que te pueden ayudar estirar así o estirar eso es muy fácil porque si estoy con el mouse evidentemente me va a molestar la muñeca él hablaba de la espalda evidentemente si tú puedes añadir en casa estiramientos diez minutitos cada mañana antes de ir a trabajar esos diez minutos se van sumando y te van a ayudar por tanto al final es ir a buscar aquellas pequeñas cosas que te pueden ayudar en tu día a día el tiempo se acaba se ha terminado y la verdad es que ha pasado volando y ojalá podamos contestar más preguntas en un futuro porque yo creo que realmente la sociedad tiene necesidad de saber más sobre el tema del ejercicio físico y el deporte y cómo combinarlo en su vida entonces no sé espero que hayamos podido resolver todas estas preguntas que hayan estado contentos pues Gemma, Alba con la contestación que hemos dado y no sé espero que todos estéis con ganas de participar en próximas charlas de este tipo muchas gracias a todos y buenas tardes adiós